Ven aquí, olvídate que tuviste un triste ayer Ven aquí, dulce amor, llámate a tu dolor Las rosas tienen espinas, el mundo fue hecho así Ven aquí, ven mi amor, que yo haré un mundo para ti Inventaré un mundo, mi amor, y tan feliz que lo envíe Dios Inventaré un mundo, amor, donde jamás se ponga el sol Inventaré un mundo, mi amor, donde estaremos solos tú y yo Olvidarás tu soledad, porque en mi mundo estás tú ¡Caliente! Ven aquí, dulce amor, llámate a tu dolor Las rosas tienen espinas, el mundo fue hecho así Ven aquí, ven mi amor, que yo haré un mundo para ti Inventaré un mundo, mi amor, y tan feliz que lo envíe Dios Inventaré un mundo, amor, donde jamás se ponga el sol Inventaré un mundo, mi amor, donde estaremos solos tú y yo Olvidarás tu soledad, porque en mi mundo estás tú Inventaré un mundo, mi amor, donde estaremos solos tú y yo Olvidarás tu soledad, porque en mi mundo estás tú Porque en mi mundo estás tú Enventaré un mundo, mi amor, donde estaremos solos tú Enventaré un mundo, mi amor, donde estaremos solos tú Enventaré un mundo, mi amor, donde estaremos solos tú